Un estereotipo es una imagen aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad. Es una forma de categorizar al mundo real. Los estereotipos pueden ser de género, pueden ser étnicos, sociales, religiosos y corporales. Los estereotipos se pueden identificar con mucha facilidad a lo largo de la historia. Podemos mencionar el estereotipo racial con la gente de color que existía en el siglo XV y se decía que no eran de sangre pura y debían trabajar para los blancos. O bien, el estereotipo de género cuando se menciona que las mujeres deben cumplir con el rol de ama de casa, no trabajar y dedicarse completamente a los hijos y a su esposo. También existe el de los judíos que en épocas de la Segunda Guerra Mundial se consideraban personas malas, tacañas y enemigos de Dios. Los estereotipos pueden ser encontrados actualmente en cualquier rincón de la sociedad. Como por ejemplo, la confusión que existe cuando la gente relaciona el ser musulmán con ser terrorista. No todos los musulmanes son extremistas o parte de este tipo de movimientos. También es bien sabido que a todos los mexicanos nos generalizan por ser impuntuales. Y todos los chinos tienen la misma cara. ¿Has escuchado que las mujeres manejan mal? Pues eso también es un estereotipo. Los estereotipos influyen en nuestra vida, a veces hasta sin saberlo, y nos crean una idea errónea, así como una falacia de generalización. La forma en la que tratas a alguien puede verse reflejada por este fenómeno. El empleo que deseas tomar, por ejemplo, que McDonald's es un trabajo para personas sin estudios, la carrera que decías estudiar o la primera impresión de una persona. Así que, la próxima vez que los estereotipos estén por influir en tu vida, detente y pregúntate. ¿Qué tan ciertas son estas ideas? Y reflexiona que todo merece una oportunidad para ser juzgado por lo que es y no por ideas exteriores.